Música Bueno, vamos a ver como se juega Un grupo de niños, como el porro, sentados en el suelo Eligen a uno que va a ser el que manda Y entonces pregunta a cada uno de los que juegan ¿Qué oficio va a elegir? Aquí, enfermera, director de orquesta, bombero, peluquera, cantante Los niños giran las manos mientras cantan la canción Y cuando se acaba, el que manda dice un oficio Entonces tendrá que levantarse quien tiene ese oficio y hacerlo O si no, perderá Música